Y eso es para que no baile toda mi gente, mi raza bonita, el amigo Jordán Voy a cantar compañero, con sentimiento y dolor Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el pan de oro Mariano Molina el dulce, hizo Bahamaca el guerrero Se distinguió como hombre, también entre pistoleros Molina se dirigía, a su casa muy confiado Y un policía federal, a su carro marcó el alto Le pidió sus documentos, que Mariano no traía Se queda usted detenido, y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce, usted no sabe quien soy No me importa lo que sea, su carro no se lo doy Y el saludo es para la familia Villano, García y Alejandro De la colonia Guadalupe, puro pa' delante Villagar El dulce quiso echar mano, de lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía Agonizando Mariano, estas palabras decía El patrullero también, de gran valor y elegancia Por radio habló a la central, mandarán una ambulancia El dulce fue conducido, hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido, y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo, se recuerda a tus victorias No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria